Ya tu sabes que este es Paulito con Paola Soares Haciendo algo nuevo para el show musical Ya tu sabes que te quiero Próximo decirte que te quiero Y llenarte solo en mis besos Para poder darte un mundo nuevo No te llores tu viviré No quiero saber de ti para nada Solo sabes decirte que tu me amas Y de noche queres a mi alma Haz de todo para o que vas Te necesitas ya para mi nada más Yo sé que te gustó como tu me gustas Dame un beso mi amor Te quiero mi corazón Yo seré feliz si te tengo a mi lado Vamos a mirar En la venta es paso El dinero no falta El amor no vale más No te compliques no Yo seré para ti Loco loco lo soy Solamente de ti Tengo mi paraíso Lo mejor es real No tengo límites Eso no me falta Te pido perdón Si cometí un error Mami te quiero Te quiero de corazón Y en la venta solo en mis besos Para poder darte un mundo nuevo Onde estoy en la venta solo en mis besos Y en la venta solo en mis besos Desde el tiempo pasado Solo te quiero estar al tu lado En la pista en la disco Quiero llenar tu cuerpo de todos mis besos Quiero hacerte el amor En la pista en la disco Quiero llenar tu cuerpo de todos mis besos Deja-me decirte que te quiero Y en la venta solo en mis besos Para poder darte un mundo nuevo Onde yo y tú viviré No quiero saber de ti para nada Solo sabes decir que tú me amas Y en la venta solo en mis besos Quiero llenar tu cuerpo de todos mis besos Quiero llenar tu cuerpo de todos mis besos Y en la venta solo en mis besos Para poder darte un mundo nuevo Onde yo y tú viviré No quiero saber de ti para nada Solo sabes decir que tú me amas Y de nuevo si quieres a mi alma Vás de todo para o que vas Vás Mami Ya tú sabes Es romántico Te quiero Mira Te quiero